Hola a todos, soy el óptico de YouTube. Ya existen más de un 20% de personas que tienen ojo seco. Los que más lo sufren son la gente mayor y las mujeres, pero cada vez hay más colectivos que lo están sufriendo. ¿Eres uno de ellos? ¡Empezamos! El ojo seco es una patología que provoca que nuestra superficie ocular se seque más rápido de lo habitual. Una buena película lagrimal, una película lagrimal de calidad, tiene que mantenerse con el ojo abierto sin romperse unos 10 segundos como mínimo. Eso nos da tiempo de sobra porque nosotros parpadeamos unas 12-15 veces por minuto más o menos, que es una frecuencia de parpadeo de entre un parpadeo cada 3-4 segundos. Así que tenemos todavía otros 4-5 segundos para que si tenemos que fijarnos en algo y no parpadear, no se rompa nuestra película lagrimal y no tengamos el ojo seco. El problema viene por dos motivos básicamente. Primero por el ojo seco propiamente dicho, que hace que nuestra lágrima se rompa en 3-4 segundos, no dándole tiempo suficiente al parpadeo a volver a lubricar la superficie ocular. La lágrima se rompe y deja expuesto la superficie ocular al aire, cosa que molesta bastante. Y segundo, la frecuencia de parpadeo disminuye a unos 5 parpadeos por minuto. Eso es un parpadeo cada 12 segundos. Si a eso le añadimos la posibilidad de tener ojo seco, la película lagrimal se rompe a los 4-3-4-5 segundos y aguantamos con el ojo abierto hasta 12 segundos. Eso favorece que tengamos muchas molestias. ¿Por qué suele ocurrir esto? Cada vez está más favorecido por el síndrome visual informático, porque estamos muchas horas delante de dispositivos electrónicos y cada vez que estamos delante de algo en lo que tenemos que fijarnos demasiado, parpadeamos mucho menos. A todo esto hay que añadir el uso de lentes de contacto y la cirugía refractiva. ¿Por qué el uso de lentes de contacto? Cuando nosotros nos ponemos lentillas blandas, que son las que generalmente se pone todo el mundo, las lentillas llevan una hidratación interna. Cuando nos ponemos la lentilla, la lentilla se deshidrata simplemente porque hay un cambio de humedades. Como hay menos humedad en el aire, la lentilla deja pasar esa humedad al aire, se seca y necesita hidratarse de nuevo. ¿De dónde va a sacar esa hidratación? De nuestra lágrima. Eso favorece nuestro ojo seco. Y la cirugía refractiva muy comúnmente provoca fallos en nuestro sistema visual, en nuestra superficie ocular, provocando que se genere o bien menos lágrima o bien lágrima de peor calidad o a veces las dos cosas juntas. Y es que el ojo seco puede estar debido a dos motivos. Uno, falta de cantidad de lágrima. Dos, falta de calidad de lágrima. Me encuentro con mucha gente que viene y me dice cómo puedo tener el ojo seco si estoy todo el día como llorando. Tengo el ojo que me lagrimea mucho. Esto es precisamente porque el ojo seco manda información al cerebro y el cerebro al ver que el ojo está seco manda información a las glándulas lagrimales para que se agreguen más cantidad de agua, más lágrima. Pero es una lágrima de poca calidad, entonces no nos sirve de nada porque igual que llega al ojo se va o bien a evaporar o bien se va a ir por el conducto nasolacrimal. Prevenir a día de hoy no se puede prevenir, aún no se sabe cómo, pero sí que os puedo dar ciertas informaciones, 7 tips para favorecer la sensación de no tener ese ojo tan seco. No exponerse a corrientes de aire, da igual que sean frías o calientes. Esas corrientes de aire van a resecar el ambiente y si el ambiente está reseco, tu ojo también se va a resecar. No te pongas cerca del aire acondicionado. Intenta evitar ambientes de aire acondicionado porque resecan mucho el ambiente. Incluso si estás haciendo un viaje en pleno verano dentro del coche, lo normal es llevar el aire acondicionado pero eso reseca mucho el ambiente. Si estás viendo que tienes los ojos muy secos, es mejor que bajes un poco las ventanillas y que bajes el aire acondicionado porque hará que el aire no esté tan seco y tu ojo muy posiblemente esté mejor. Evita la polución ambiental y no sólo lo que es polución pura y dura, sino también, por ejemplo, en días donde haga mucho viento evita ir a la montaña donde va a haber polen, polvo, etcétera. Intenta evitar todos esos ambientes porque son nocivos, hacen que el ojo se seque cada vez más. Sin embargo, sí que puedes decidir entre montaña y playa. Vete a la playa porque en la playa siempre suele haber más humedad y vas a estar mucho más a gusto. No fumar, ya no sólo no ser fumador, sino no vivir, no convivir o no estar cerca de gente que fume. Otro consejo que te puedo dar es que fuerces el parpadeo cada cierto tiempo. Esto es bastante difícil, pero si pones una alarma en tu móvil, cada hora, por ejemplo, pones una alarma y durante un minuto te fuerzas a parpadear siendo consciente de ello. Es decir, un parpadeo, otro parpadeo... Eso hará que cojas la costumbre de parpadear cada vez más y tengas el ojo un poquito menos seco. Es algo que va a hacer que estés un poco más cómodo. No te va a eliminar el ojo seco, pero tú vas a estar un poquito más cómodo. Después hablaré en otro vídeo, ya os lo he dicho, sobre la limpieza de los párpados, lo que se llama limpieza parpebral. Es una limpieza de párpados que va a favorecer que nuestros conductos que hay donde se libera la grasa hacia la película lagrimal estén más libres, la grasa salga hacia la película lagrimal y tengamos una película lagrimal de mayor calidad. Y por último, como ya os he dicho en el vídeo anterior, uso de lágrimas artificiales en casos un poquito más difíciles, geles, lubricantes, suero autólogo, tapones... Ya os lo expliqué en el vídeo anterior. Ese sería el último de los consejos que yo os doy. Y nada más por hoy. Muchas gracias por ver mis vídeos. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, dale a like, compártelo en tus redes sociales. Si no estás aún suscrito, suscríbete porque voy a subir vídeos todos los martes relacionados con salud ocular, con moda, con optometría, con curiosidades sobre la visión que creo que te van a interesar muchísimo. Así que nada, lo dicho. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Hasta luego.